¿Te das cuenta, compadre? Mira los días que han pasado y la señora no me trae a Nandito. Pero te habla a diario, por teléfono, comadre. Y platicas con él horas. Me lo va a quitar, me lo va a quitar. Yo te aseguro que no lo vas a perder. Ah, porque si la doña no cumple, entonces sí nos convertimos en su sombra. Es la puerta. Debe ser la señora que te trae a Nandito. Pues vamos a abrir. Acuérdate que Eulalia se fue y no ha regresado. ¿Quién sabe por qué? Ándale. Debe haber pensado que no íbamos a volver nunca. ¿Te quieres ir unos días con Agripina? Sí, sí me gustaría, mamá. Bueno, mientras yo arreglaré todo para irnos, como te dije, un tiempito fuera de México. ¿A la provincia? No, al extranjero. ¿Y no vamos a llevar a mamá Agripina con nosotros? Sí, mi amor, claro que la vamos a llevar. Tu padrino Veracruz se puede quedar en el departamento cuidándolo y nosotros viajaremos para dar tiempo a que... a que tu papá termine los trámites del divorcio. Y quizá hasta se case de nuevo. Usted, señor. ¿Qué busca aquí? Haga el favor de llamar a su hijo. Quiero hablar con él. ¿Mi hijo, Nandito? ¿Tiene usted otro? No, no. Mire, señor, usted está equivocado con mi muchacho. Es no es lo que usted piensa de su señora. Así es que no lo busque para matarlo. Señora, vengo en son de paz. Bueno, señor, lo que pasa es que... pues que Nandito no está aquí ahora. ¿Dónde está? Bueno, pues... Está... Se fue. No lo escondan. Les digo que vengo en otra actitud. Pienso... Mejor dicho, me han hecho pensar que... que quizá yo estaba equivocado en mis apreciaciones. Así es que quiero tener una larga plática con él. Dígale, por favor. Mire, si no nos cree paz y registra el departamento... No, 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 no es para tanto. ¿A qué hora llegará? Pues, este... La verdad no sabemos decirle. La neta que viene en buena onda con mi chamaco. De verdad, señora. Quiero aclarar ciertas cosas preguntándole. Además, necesito decirle que no tengo nada en su contra. Si en realidad no existe nada inmoral entre mi esposa y él. Claro que no, señor. Le repito que no hay nada de lo que usted piensa. Ella lo quiere mucho, es cierto. Pero es una obra de caridad lo que ella hace. Y mire, si usted ya quiere aclararlo todo de una vez... Vaya a su casa a buscarlo. ¿A mi casa? Sí, sí, a la casa de usted. Nandito tiene días allá con la señora. ¿Qué hace su hijo en mi casa con María? Pues, yo no puedo decírselo. Y me acaba de asegurar que no hay nada malo entre ellos. No, señor, de veras no. Créame, no se lo aseguro que no. Bien, señora. Gracias por todo. Ay, creo que hice algo malo, ¿verdad, compadre? Pues mira, compadre, ¿quién sabe? Pero también puedes haber hecho un bien, comadre. A lo mejor así este hombre se decide a hablar con la señora María y se aclara todo de una vez. Es una descarada. Ya se sabe libre de mí, lo lleva a nuestra propia casa. Mis padres lo permiten. Quizá que les haya dicho, los tiene engañados. Pero de mí no se burla. Seguro que no. ¿Otra vez en México? Gracias por ocuparte de todo, mi guía. La casa está a mi gusto. Ah, y tú, Alicia. Espero que no sigas protestando por venir a vivir aquí. Ah, y a usted, Esperanza. Quiero recordarle que en mi casa es una criada. ¿Eh? Solo una... criada. Sube al equipaje. Ah. Y usted, llévelas a la habitación que... les dijo el doctor Mejía que van a acopar en el piso bajo. Sí, señora. Acompáñenme, por favor. Me parece mentira estar otra vez en México después de tantos años, tantas operaciones. Que en parte te han convenido. Sigues tan hermosa como antes. Regresar a México, sana, viva, igual que antes. Otra vez en México. Para vengarme. No se tarda mucho, ¿verdad? No, Lupe. Dejamos a Nandito con Agrippina y regresamos enseguida. Vamos, chica. Ustedes no van a ninguna parte. ¿Qué poco tardaste en traer a tu amante a esta casa? Esa es lo mismo, Luis Fernando. Primero allá mimándolo. Tratándolo con dulzura. Ahora aquí saliendo con él del brazo. Y a ustedes no les da vergüenza el papelito que están haciendo. Papá, deja que mamá te explique. ¿Qué más explicación que lo que estoy viendo? Amantes. Amantes de la manera más descarada. Pisoteando mi nombre, mi casa. Sería menor señal de vergüenza. Pero ya me cansé. Ya no soporto más. No, no, Luis Fernando. Ay, qué horror. Aquí va a haber una tragedia. Señor Fernando, señora García. Luis Fernando. Papá, ¿qué vas a hacer? Matar a este machista. ¡No! Dile la verdad. Que pase el resto de mi vida en la cárcel. ¡Lo voy a matar! ¡No! ¡No lo mandes! ¡Por Dios, estás loco! ¡No, Luis Fernando, no dispares! ¡Nandito es nuestro hijo! Mariana del Barrio Sol.